Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Qué gusto que se realice esta sesión de Ayuntamiento Juvenil. Muchas felicidades por responder a esta convocatoria del Ayuntamiento también y también de nuestras autoridades que nos acompañan también. Muchas felicidades por responder y bienvenidos a este Pleno del Ayuntamiento. Que esta experiencia sea para bien de su formación, no solamente de ustedes, sino de las personas acercadas a ustedes para que lo platiquen con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, con todos lo que es esta gran experiencia y ojalá que no solamente quede aquí, vamos a realizar más actividades y que ustedes continúen con ese interés y que ustedes contagien a más personas para que se involucren en los temas políticos, que todos somos parte como ciudadanos en los temas políticos, no solamente del municipio, sino de nuestro Estado y nuestro país. Muchísimas felicidades a todos. A continuación vamos a hacer la toma de protesta para que puedan continuar con su sesión. protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor juvenil, secretario juvenil, síndico juvenil y presidente juvenil del Ayuntamiento 2022 que se les confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el municipio se los reconozca, de lo contrario se los demande. Muchas felicidades. Buenas tardes a todos. Siendo las 3.17 horas del día 1 de diciembre del 2022, se da inicio la primera sesión del Ayuntamiento Juvenil. Por lo que le solicito al secretario general, proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Ciudadna Karen Guadalupe Salcido Pérez. Presente. Ciudadna Francisco Salvador González Santos. Presente. Ciudadna Johan Sebastián Barba Najar. Presente. Ciudadna Mayra Lizeth Cortés Navarro. Presente. Ciudadna María José Mejía González. Presente. Ciudadna Teresa Arria González. Presente. Ciudadna Yael Tejiro Juárez Solís. Presente. Ciudadna Osvaldo Aldana Medina. Presente. Ciudadna Felipe Jesús Navarro Carmona. Presente. Ciudadna Briseira Monserrat Arlet Alba Fernández. Presente. Ciudadna Elías Carvajal Jiménez. Presente. Ciudadna Saray Arechiga Gutiérrez. Presente. Ciudadna Mauricio Cérez Aceves. Presente. Ciudadna Kevin Brian Franco Jiménez. Presente. Ciudadna Diego Iván Cornejo de la Mora. Justificó. Ciudadna Pablo Gustavo Hernández Torres. Presente. Le informo, Presidenta, que se encuentran 15 de los 16 regidores juveniles, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sección ordinaria del primer ayuntamiento juvenil y válido los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirla el siguiente orden del día. Por lo que le solicito al secretario general de lectura a los puntos agendados. Con su permiso, Presidenta. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden de día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, aprobación. Punto número tres, entorno seguro y vigilancia escolar. Punto número cuatro, iniciativa Tepatitlán Turístico Patrimonio Sorprendente. Punto número cinco, movilidad sustentable, transporte público y ciclovías. Punto número seis, la salud mental como derecho y la prevención de adicciones. Punto número siete, acciones efectivas para la prevención del embarazo. Punto número ocho, tenencia responsable de mascotas. Punto número nueve, puntos varios. Punto número diez, clausura. Es cuanto, Presidenta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto tercero, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura. Con su permiso, Presidenta. Punto número tres, entorno seguro y vigilancia escolar. Es cuanto. Adelante, ciudadano regional juvenil, Mauricio Cérez Aceves. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, Presidenta. Y compañeros regidores. Esta es mi propuesta para el bienestar de las escuelas, por lo cual lleva el título del entorno seguro y vigilancia escolar. Mi nombre es Mauricio Cérez Aceves, de la Escuela Secundaria Forana 92. Y quiero hacerles llegar o informar que en mi secundaria, fuera de ella, suceden casos de agresión entre niños e incluso entre compañeros. Por lo cual, que se agreden física y verbalmente. Por esos tipos de casos, yo propongo tener un vigilante para la hora de salida, para que no haya problemas en caso de agresiones. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera aportar en este punto? Adelante, ciudadana regidora, Briseida. Tiene el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Otra de las medidas que queremos implementar es el alumbrado, ya que hay muchas zonas cerca de preparatorias, escuelas o simplemente calles, que no tienen alumbrado o que tienen muy poco. Y es inseguro para estudiantes que, por ejemplo, somos de la tarde, de los cuales salimos a las 8 de la noche y no hay ni una lámpara. Y corremos bastante riesgo. Una de las calles en las que no tenemos casi luz es la avenida que conecta las colonias y la Colosio, que se encuentra rodeada de granjas. Y el pasillo no cuenta con lámparas y aparte había solo dos, sin embargo, las dos se fundieron. También la calle Mixtecas no tiene ni una sola luz. Se fundió también la única lámpara que había. Y es una de las cosas muy inseguras que tenemos los estudiantes. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera agregar alguna otra observación en este punto? Adelante, ciudadana, regidora María José. Con su permiso, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Complementando la información de mis compañeros regidores, quiero hablar sobre el sistema de patrullo fuera de las escuelas, ya que muchos alumnos nos sentimos inseguros al caminar de camino a nuestro destino. Por eso pedimos que haya patrullo a la hora de la entrada y de la salida. Es cuanto, presidenta. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera aportar alguna otra situación en este punto? Adelante, ciudadana, regidora Mayara. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Pues complementando las dos observaciones de mis compañeras, quiero agregar también experiencias propias, ya que me quisieron secuestrar tres veces en la avenida Colosio, y pues es un riesgo estar caminando a tales horas de la noche por ese lugar. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el presente punto para que sectorice turnar la propuesta de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. ¿En favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza turnar la presente propuesta a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana para su estudio y consideración de la misma, y en este caso ejecutar el proyecto a través del Gobierno Municipal de Tepatitlán. Pasamos al cuarto punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura. Con su permiso, presidenta. Punto número cuatro. Iniciativa de Tepatitlán Turístico, Patrimonio Sorprendente. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Adelante, ciudadano regidor Francisco Salvador González Santos, síndico juvenil, tiene el uso de la voz. Gracias, presidenta. Con su permiso. Buenas tardes, buenas tardes, compañeros regidores y cada uno de los presentes aquí. Es para mí un gusto estar el día de hoy en esta sesión tan importante y valiosa para nuestro municipio. Es el día de hoy que vengo a proponer la siguiente iniciativa para maravillarnos y crecer nuestro turismo en Tepatitlán. Por nombre llamada, mi propuesta, Tepatitlán Turístico, Patrimonio Sorprendente. Tepatitlán tiene un gran potencial como municipio. Dentro de ese sector, gracias a las diversas actividades con las que contamos, junto con su propia arquitectura, gastronomía, las diversas costumbres y tradiciones con las que contamos. Mi propuesta de turismo consiste en crecer ese sector dentro del mismo, en estrategias, gestiones, apertura de nuevos proyectos, rutas, líneas de acción, apoyo a agentes de turismo para nuestro municipio, como también dar seguimiento a los proyectos ya iniciados. Dentro de ello, cuidar la arquitectura de nuestra ciudad y sus delegaciones es muy importante, para así poder preservar el patrimonio con el que contamos y evitar perderlo, no repitiendo el que se ha perdido a lo largo de estos años, siendo una tristeza por el gran valor artístico, cultural, arquitectónico e histórico que se ha ido. Es por ello que con un programa que avale, regule y cuide con una serie de alineamientos, se proteja el que sigue en pie, se refuerce el que ya existe en normativa y sobre todo en acción, para que pueda ser una realidad este cuidado de nuestro patrimonio, ya que es parte esencial de nuestra cultura e identidad como municipio, vista a nuestra región y a México, pero sobre todo también una vista importante para el mundo, al extranjero que se maravilla y enamora de nuestro municipio, y que con este programa sea mayor cuidado y amor para un mejor disfrute para todos. Existe un catálogo de conservación de muchas construcciones, con un grado distinto de valor para cada una, que es un buen cimiento para la construcción de esta propuesta, para de ello partir y abonar en él. Seguir en la catalogación de estas construcciones y brindarles un mejor cuidado en su sección, como crecer el número de construcciones patrimonio, crecerlo en la historia de las construcciones, descripción de los procesos en la historia de las mismas, junto con su propia arquitectura. Esto para su cuidado en su estilo y en caso de alguna intervención, sea la mejor adecuada, con sus propias características. Con ello contar también con una serie de premiaciones a la propiedad, que sea mejor conservada y en mantenimiento, para así seguir fomentando ese cuidado de los mismos propietarios y de la sociedad en general. Contar con apoyos económicos desde nuestro municipio y gestión desde el Estado. Esto para en caso de algunos ejemplos, de algunas casonas que tengan alguna intervención y el propietario puede ser difícil poder fomentar, puede ser posible este apoyo. Asimismo, cuidar los espacios naturales con los que contamos, los parques y jardines, nuestro río y plazas dentro de nuestro centro histórico, es muy importante, así mismo junto con nuestro panteón municipal. Llena de mucha historia y de arquitectura sorprendente y que está en un cierto estado de abandono, junto y sin dejar de lado el Hospital de Jesús para su rescate y nueva vida como un centro cultural. Brindar apoyos económicos a las personas que comiencen y quieran dedicarse a este sector, siendo guías de turismo a sí mismo también. Estas son algunas propuestas como primer paso de acción en las que podamos estar trabajando para hacer una realidad, a corto y mediano plazo, donde un servidor conoce acerca de este sector, un campo de acción donde lo disfruta y desea poder hacer una realidad, un beneficio para todos y tener una mejor y un mejor más y hermoso Tepatitlán. Agradezco por la apertura de esta oportunidad en poder trabajar de la mano en la tierra que tanto amamos y que nos ha visto crecer. Qué mejor manera de regresar todo lo que nos ha brindado con nuestros talentos y cualidades para hacer de Tepatitlán nuestra bella tierra soñada. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien que quede ser aportado alguna otra sugerencia en este punto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿A favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por mayoría teniendo 14 votos a favor y un voto en abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a enviar la presente propuesta a la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Necomercio para su estudio y consideración de la misma y en este caso ejecutar el proyecto a través del Gobierno Municipal de Tepatitlán. Pasamos al punto número 5, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura. Con su permiso, Presidenta. Punto número 5, movilidad sustentable, transporte público y ciclovías. ¿Es cuánto, Presidenta? Adelante, ciudadano, regidor juvenil, Felipe de Jesús Navarro Carmona, tiene el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Buenas tardes, tengan todas y todos, cada uno de ustedes. Mi nombre es Felipe de Jesús Navarro Carmona. Soy estudiante en el Centro Universitario de Los Altos y tengo 21 años de edad. Nosotros, los jóvenes, deseamos tener un cambio, pero para ello necesitamos ser parte de este cambio. Mi problemática trata de que los que utilizan como medio de transporte la bicicleta no cuentan con la infraestructura necesaria para poder desplazarse. Mi proyecto se llama El primer pedalazo para un transporte sustentable y lo que queremos hacer es que se destine en la vía pública un carril exclusivamente para el uso de la bicicleta. Esto por al menos tres puntos, tres razones estratégicas muy importantes en cuanto al tema social. Los habitantes tienen que utilizar algún medio de transporte como su vehículo para poder llegar a zonas más lejanas. En cuanto a lo económico, pues tienen que desembolsar algún monto pues para poder invertirlo en su desplazamiento y el punto ambiental que abona para reducir el impacto medioambiental y así como también mejoraría la salud de todos los ciudadanos ya que tendrían mejor condición física y también mental. Las condiciones demográficas y socioeconómicas de nuestro municipio tienen que ser sujetadas a un análisis de terreno de las distintas calles y avenidas así como identificar la concentración poblacional y las posibles alternativas así como actividades económicas aptas para conectar mediante esta propuesta y utilizar la movilidad sustentable. ¿Cómo vamos a hacer este proyecto? Pues pretendemos someterlo a un concurso del Estado como primera opción y como segundo, que el municipio tome en cuenta que al momento de realizar o también hacer alguna modificación en alguna calle pues se tome en cuenta la posibilidad de la creación de estas calles dado a que existen las condiciones para la creación de la misma por ejemplo, algunas personas o todos los estudiantes y los que habitan por ejemplo en la zona de la avenida Colosio nos comentan que les sería de sumo beneficio esta infraestructura espero que de verdad se considere la posibilidad de la creación de esta propuesta para mejorar la calidad de vida de todos los tapatitlenses y también la movilidad de todos los habitantes es cuanto Muchas gracias ¿Alguien que desea aportar en este punto? Adelante, ciudadano regidor Joan Sebastián Barbanajar tiene el uso de la voz Con su permiso, presidenta Tomando en cuenta los estudiantes y los habitantes de Tepatitlán no simplemente necesitamos la ciclovía y de hecho estamos más acercados hacia el transporte público que es lo que mayormente usamos la gente tomando mi caso yo vivo en un lado de Tepatitlán y tengo que llegar al otro entonces duramos una hora de camino no pido que pongamos más rutas de camiones sino más paradas porque hay alguna parada que te deja como a tres cuadras de donde tienes que llegar o hay otra que te puede dejar a diez entonces no es muy conveniente que te deje a diez cuadras del lugar donde tienes que llegar porque te tardarías más del camino del transporte público más aparte de lo que dura sin caminar entonces también eso puede ayudar a los civiles de Tepatitlán tanto alumnos estudiantes trabajadores etcétera es cuando muchas gracias alguien que desea aportar algo más en este punto adelante ciudadana regidora Teresa Riaga González con su permiso presidenta hola que tal mucho gusto muy buen día para todas y todas para todos y todas otra problemática con la que se cuenta es que en la secundaria técnica 31 donde estudio a la hora de entrada y salida muchos estudiantes deben cruzar el boulevard acatí el cual siempre tiene mucho tráfico y los autos que cruzan que pasan no respetan los límites de velocidad por lo cual le pedimos seguridad vial y topes para que los autos redujan su velocidad ya que anteriormente en una ocasión un estudiante fue atropellado y quedó inconsciente por tres días es cuanto muchas gracias muchas gracias alguien que desea aportar algo más en este punto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto a favor abstenciones en contra se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza enviar la presente propuesta a la comisión edilicia de movilidad para su estudio y consideración de la misma y en este caso ejecutar el proyecto a través del gobierno municipal de Tepatitlán pasamos al punto sexto por lo que le solicito al secretario general de lectura con su permiso presidenta punto seis la salud mental como derecho y la prevención de adicciones es cuanto presidenta adelante ciudadano regidor Kevin Brian Franco Jiménez tiene el uso de la voz con su permiso presidenta buenas tardes a todas las autoridades del ayuntamiento y a mis compañeros y compañeras regidores el derecho a la asignada pública incluye a la salud mental y esta debe ser garantizada de manera universal y gratuita por el estado antes de la pandemia del COVID-19 la salud mental estuvo fuera de debate y agendas públicas durante muchos años pero la pandemia visibilizó la importancia de que los gobiernos pongan en marcha programas de atención para toda la población comenzando por los grupos sociales que más lo necesitan por eso proponemos la iniciativa salud mental es derecho para que las y los mil seiscientos setenta servidores públicos de Tepatitlán de Morelos reciban atención integral en salud mental quienes a pesar de contar con algunas áreas la mayoría carece de la oportunidad del servicio interno un primer paso para democratizar la salud mental en el H. Ayuntamiento sería brindar atención psicológica o psiquiátrica al personal de áreas estratégicas de atención ciudadana como los elementos de seguridad salud elementos del cuerpo de emergencia y del DIF municipal así como a la población infantil a pesar de que existen algunas áreas de atención en salud mental en algunas instancias del municipio hay algunas direcciones que no es así hoy la mayoría de los servidores públicos del ayuntamiento no reciben atención o la posibilidad de atención psicoemocional habrá espacios como la comisaría que cuentan con especialistas asignados para ellos sin embargo se puede reforzar aún más sus experiencias vivimos una crisis de salud mental en el mundo y especialmente preocupante en el municipio en los últimos años los índices de suicidios en la región de los altos de Jalisco han aumentado drásticamente el instituto de información estadística y geografía del estado de Jalisco dio a conocer que Tepatitlán es la séptima ciudad con más casos de suicidios en Jalisco una cifra estatal que rompió 31 años de registros al igual se informó que por cada deceso en mujeres se registran 5.5 en hombres en el 2021 según un informe de investigación llamado identificación de factores asociados a riesgos suicidas en la población de los altos sur de Jalisco realizado por el centro universitario de los altos existe un promedio de 11 casos de suicidio por cada 100 mil habitantes en Tepatitlán casi el doble de la media nacional que es 6.2 casos la tasa de Tepatitlán es especialmente preocupante pues es una de las más altas en la región el promedio de los 12 municipios de los altos sur la incidencia es de 10.8 casos por cada 100 mil habitantes mientras que a nivel estatal en Jalisco es de 7.2 casos por cada 100 mil habitantes debemos romper el estigma social que existe sobre la atención a la salud mental así como reconocer que no todas las personas podemos acceder a ella por cuestiones económicas la salud mental se ha convertido hoy en día en un privilegio para aquellos que pueden pagarla las condiciones económicas los bajos salarios la inflación el mal manejo del tema han hecho que especialmente las y los jóvenes tengamos que decidir entre pagar una casa o cuidar nuestra salud mental la salud mental no es un asunto individual más bien es un asunto de comunidad pues la discriminación el acceso limitado a la sanidad pública la brecha educativa la crisis climática el rezago nutricional han provocado en nuestras comunidades un estrés físico y psicológico conductas de riesgo y han limitado las posibilidades de las personas dando paso a una mala salud mental aunque suene extraño el contexto social que vivimos afecta nuestra salud mental por ejemplo la crisis climática tiene mucha relación con nuestra salud mental los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático generan ansiedad depresión y estrés mientras que la contaminación del aire y la urbanización provoca bajo desarrollo cognitivo los pesticidas y los microplásticos en el ambiente originan alteraciones hormonales depresión y hasta TEA brindar atención a la salud mental a los servidores públicos del municipio de Tepatitlán será el primer paso para reconocer desde lo local y como ciudad que tenemos enfrente una crisis sanitaria invisible que afecta a miles de familias y comunidades enteras crisis que se agravó durante la pandemia del COVID-19 y que se ha convertido en una exigencia social especialmente de las personas más jóvenes para acceder de manera universal y gratuita a una atención especializada el personal de los hospitales públicos de nuestra ciudad tiene derecho a acceder a la posibilidad de atención psicoemocional ya que han quedado desgastados después de tres años combatiendo la pandemia nuestros policías viales y municipales así como el cuerpo de bomberos y paramédicos de protección civil ellos nunca pararon al igual que todos merecen tener el acceso a una salud mental digna que les permita seguir sirviendo a la ciudad las y los estudiantes de las escuelas públicas infantiles merecen tener el acceso a este derecho ya que son un grupo de personas vulnerables y el futuro de nuestra sociedad la salud mental es un derecho al cual debemos poder acceder todas y todos sentemos las bases sobre su acceso universal y gratuito empezando por quienes hoy nos cuidan desde el servicio público creemos que la política sirva para hacer cambios que mejoren la vida de las personas por eso vamos a luchar desde este espacio para que se reconozca que la salud mental es salud es cuanto muchas gracias alguien que quiera aportar alguna otra sugerencia en este punto adelante ciudadano regidor ya él tiene el uso de la voz con su permiso presidenta hola estimados importantes miembros de nuestro gobierno municipal y nuestro ayuntamiento juvenil mi nombre es ya el toshiro juárez solís vengo a presentarles una gran preocupación un enemigo silencioso que aqueja a nuestra comunidad es el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad no podemos permitir esta amenaza a la juventud la cual es nuestro futuro no solo de nuestra ciudad sino de nuestro estado y nación es muy común verlo en cualquier calle en las mismas escuelas bajo los falsos argumentos de solo es una probada o solo un poco no hace daño no hace daño correr un alto riesgo de adicción al alcohol y el tabaco no es un riesgo no hace daño por esto honorables miembros del gobierno municipal y honorables miembros del ayuntamiento juvenil les propongo con la más honesta honrada y firme de mis intenciones como ha dicho mi compañero regidor Kevin los problemas mentales son algo que aquejan gravemente a nuestra ciudad y no solamente a ella sino al estado y a la nación por lo tanto el problema del alcohol y el tabaco nos afecta directamente en este punto ¿por qué? simplemente por el hecho de que bebemos yo no bebo hablando en general para olvidar se fuma para bajar el estrés pero esto a la larga ¿qué trae? trae problemas mucho peores hígado cirrótico problemas en los pulmones la muerte les digo para al menos obtener un resultado inicial enviar patrullajes a las instituciones de mayor número de estudiantes a revisar que los estudiantes no posean nada de estas sustancias que no solamente queman y destruyen a nuestra nación sino que también destruyen la capacidad mental de nuestros hombres de nuestras mujeres los hombres y mujeres mexicanos ya no podemos seguir siendo tratados con este irrespeto es nuestra dignidad por lo tanto honorables miembros del gobierno municipal y del ayuntamiento juvenil vengo a proponerles vengo a proponerles que se haga una campaña en contra de las adicciones como dice el artículo séptimo de nuestra nación las campañas contra las adicciones serán permanentes siendo emitidas por los gobiernos municipal estatal y federal al menos una vez al año pero diría que el momento es ya propongo también una campaña en las instituciones educativas de mayor tamaño influencia para al menos empezar y destruir esta avalancha que está acabando con nuestra nación que está acabando con la salud mental y la salud física de nuestra gente propongo que se inicie en la escuela foránea número 26 es cuanto presidenta muchas gracias muchas gracias les pido levanten su mano si están en a favor en aprobar el punto expuesto a favor abstenciones en contra se aprueba por mayoría teniendo 12 votos a favor y 3 abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza enviar la presente propuesta a la comisión edilicia de salud prevención y combate las adicciones para su estudio y consideración de la misma y en este caso ejecutar el proyecto a través del gobierno municipal de Tepatitlán pasamos al punto séptimo por lo que le solicito el secretario general de lectura con su permiso presidenta punto 7 acciones efectivas para la prevención del embarazo es cuanto presidenta muchas gracias adelante ciudadano regidor elías carvajal jiménez tiene el uso de la voz con su permiso presidenta muy buenas tardes a todos los presentes quise exponer este tema por la importancia que tiene para mí sin embargo quiero comenzar con una cifra durante el año 2021 en Tepatitlán se atendieron 321 embarazos esto tanto en unidades de salud pública como privadas sin duda alguna la salud de los adolescentes está comenzando a decaer no solamente por el riesgo que puede tener un embarazo sino también por todas aquellas siguientes acciones que estos conllevan sin duda alguna analizar un poco más esta problemática detecté la presencia de 3 problemas notables que se presentan cuando ocurre un embarazo adolescente el primero de estos son los riesgos sanitarios tanto a la madre como al bebé todos conocemos a una persona y ha pasado por este proceso estos cambios son riesgos y sin duda son de importancia para los hospitales quienes comienzan a atenderlos uno de los segundos riesgos que tenemos es el nivel económico desfavorable para las familias un embarazo conlleva también mantener a un hijo conlleva también tener una estabilidad que se rompe sin duda alguna el nivel económico de las familias no logra ser el mismo cuando se tiene un bebé por lo tanto es importante considerar el siguiente riesgo el tercero y uno de los riesgos de los cuales yo he sido presente de los cuales yo he presenciado es la educación de los adolescentes lamentablemente en muchas instituciones educativas los jóvenes no encuentran otra solución más que desiertar de la escuela por tener un embarazo sin embargo debemos de buscar estrategias para esto a causa de esta problemática analice las propuestas en materia de salud que se han llevado en distintas organizaciones y algunas de las más importantes actividades que se han realizado han logrado disminuir los embarazos en Jalisco de una cifra en el 2019 18.916 a 17.468 sin duda alguna debo de aclarar que se está haciendo algo para que esto pueda solucionarse sin embargo aún tenemos un gran camino que recorrer para mejorar esto en dicho informe hecho por la GP AJAL también se informa que la tasa de fecundidad de adolescentes es mayor en localidades rurales localidades rurales como rancherías incluso que podemos encontrar en Tepatitlán donde la educación sexual ni siquiera llega y algunas clínicas no tienen el abastecimiento total de métodos anticonceptivos tenemos oportunidades para mejorar la educación sexual comenzando por nuestro municipio yo como regidor juvenil estudiante de enfermería de la CESIT propongo las siguientes acciones la primera es la educación sexual para todos todos tenemos derecho a educación sexual y lo más importante es que ésta sea reformada que ésta sea en realidad para todos ¿cuántas veces hemos recibido una plática sobre orientación sexual? también sobre cómo cuidar nuestra salud sin embargo en múltiples ocasiones el personal de salud no está capacitado el personal de la salud no tiene la energía ni las ganas para hacerlo debido al desgaste que éstas tienen como parte de CESIT fue parte de un programa interno mediante el cual se comenzaba a explicar a los adolescentes sobre la importancia de cuidar su salud y esto solamente en mi escuela aunado a este punto quiero referir el siguiente campañas de salud deficientes y continuas en el estado de Jalisco estas campañas están presentes y sobre todo en Tepatitlán es importante que encontremos el rol fundamental tanto de los centros de salud como de las escuelas para acercarse a los jóvenes de primera mano ofreciendo educación y también métodos anticonceptivos que nos ayuden a cuidar la tercera claro campañas digitales sobre salud sexual las campañas digitales ya se están llevando a cabo pero es importante que nos acerquemos hacia esa información verídica que tanto necesitamos para conocer nuestro cuerpo conocer los procesos fisiológicos que tiene y los riesgos que puede haber el cuarto en este entro a otro punto que es el apoyo laboral a las embarazadas sin duda alguna las embarazadas deben de seguir siendo parte fundamental de una empresa puesto que éstas pueden continuar realizando acciones importantes apoyar de forma a las embarazadas de una forma distinta dentro de las empresas es comenzar hablando con los empresarios sobre qué acciones pueden realizar y cómo involucrarlas de la misma forma no podemos dejar a los padres adolescentes de lado puesto que ellos también necesitan ayudar a hacer el sostén de las familias el apoyo económico ha sido uno de los puntos que más me han interesado durante esta fase puesto que ya existen becas que ayudan a las embarazadas y a los padres de ellas de esta forma seguir implementando las becas por último buscar el apoyo económico dentro de organizaciones empresas y también fundaciones que puedan ayudar a aquellas embarazadas que no tengan un nivel económico o socioeconómico que sea tan favorable por todas estas razones quiero hacer énfasis en la importancia de mejorar las propuestas de salud puesto que todo el financiamiento que tenemos en Tepatitlá es importante no solamente para poder comenzar a mejorar las campañas sino también para darle un incentivo al personal de salud mediante el cual tengan la energía para enseñar a los jóvenes para realizar campañas de salud importantes y claro como parte fundamental de las escuelas nosotros podemos comenzar a tomar acción mi propuesta es que cada una de las escuelas tenga salud sexual y métodos anticonceptivos para todos los alumnos es cuando muchas gracias alguien que desea aportar alguna otra sugerencia en este punto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría obteniendo 14 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza enviar la presente propuesta a la comisión edilicia de salud prevención y combate de las adicciones para su estudio y consideración de la misma y en este caso ejecutar el proyecto a través del gobierno municipal de Tepatitlán pasamos al punto octavo por lo que le solicito al secretario general de lectura con su permiso con su permiso con su permiso presidenta punto número ocho tenencia responsable de mascotas es cuanto presidenta adelante ciudadano regidor Osvaldo Aldana Medina tiene el uso de la voz con su permiso presidenta yo traigo esta propuesta tengo un problema en mi colonia no sé si ustedes también lo tengan en mi colonia pero aquí en mi colonia hay muchos perros callejeros bueno no callejeros los tienen suertos no tienen a sus perros en sus casas o en su propia hábitat los tienen suertos por las calles y son muy agresivos muy pocos perros son callejeros que no tienen casas todos tienen hogar tienen comida pero son muy agresivos uno sale con miedo hasta para ir a la tienda de la esquina sales con miedo a que te ladren o a que te vayan a hacer daño entonces yo propongo que pasen que hayan campañas de adopción para estos perros ya a los dueños que no tengan a sus perros en sus casas multarlos es cuanto presidenta muchas gracias alguien que desea aportar alguna observación en este punto adelante ciudadano regidor Johan Sebastián Barbanajar tiene el uso de la voz con su permiso presidenta haciéndole una pregunta a mi compañero Osvaldo como sabríamos cuáles son los perros que tienen hogar y cuáles no es cuanto muchas gracias con su permiso es muy fácil distinguir los perros porque acá en mi colonia los perros que tienen dueños están muy bien atendidos y los que son callejeros están muy mal atendidos tienen pelo tienen sarna están con muchas enfermadas y los que tienen dueño no esos los tienen muy atendidos se ven bien bonitos pero son agresivos es cuanto presidenta muchas gracias alguien que desea aportar alguna otra sugerencia en este punto adelante ciudadano regidor Pablo Gustavo Hernández Torres tiene el uso de la voz buenas tardes a todos buenas tardes a todos una pregunta para mi compañero regidor Osvaldo sería usted que haría para los perros que están en las azoteas de las casas o que no han recibido algún entrenamiento para este que no sean tan agresivos y campañas de vacunación es cuando muchas gracias con su permiso presidenta por ejemplo a los perros que los tienen amarrados arriba de las azoteas sin agua sin comida entonces eso sería se entra también maltrato animal entonces sería una multa o hasta retirar de los perros se le retiran los perros se tratan y ya se pueden poner en adopción ya una vez ya acá más presentables es cuanto muchas gracias ¿alguien quiere aportar alguna otra observación en este punto? adelante ciudadana regidora Briseida Montserrat Arlet Arba Hernández tiene el uso de la voz muchas gracias presidenta ¿y cómo planeas detectar quién son los dueños de ciertos perros ya que para salvarse de una multa cualquiera podría rechazar al perro es cuanto presidenta muchas gracias con su permiso no acá tienen un horario hasta para eso tienen un horario por ejemplo tú puedes pasar en las mañanas por ejemplo cuando vamos nosotros a la secundaria pasan las mañanas y están los perros en su casa y los tienen en su coche pero ya pasan las 12 de la tarde ya los tienen libres y ya no los recogen como hasta las 7 8 de la noche es cuanto muchas gracias ¿alguien que desea aportar alguna otra observación en este punto? adelante ciudadano Elías Carvajal Jiménez tiene el uso de la voz con su permiso presidenta quiero mencionar que ya ha habido estrategias sobre todo para el control de mascotas y aunque no nos parezca que sea un problema tan grave aquí en de patinar si podemos ver que esta cifra de perros en la calle ha aumentado sin embargo tenemos que considerar algo una multa en la mayoría de las ocasiones no es la solución tal cual a un problema por lo tanto es importante también considerar otro punto importante el cual es ¿qué se hace con esos perros en la calle? si queremos llevar todos los perros por ejemplo a la perrea se va a saturar y al fin y al cabo no tenemos toda esa capacidad para lograr por lo tanto considero que debemos plantear un poco mejor la propuesta para encontrar mejores soluciones a este problema muchas gracias alguien que desea aportar alguna otra sugerencia en este punto adelante ciudadano Mauricio Aceves Aceves tiene el uso de la voz con su permiso presidenta tengo una pregunta para mi compañero Osvaldo ¿cómo se podría detectar que tienen perros en la azotea que se pudiera considerar como maltrato animal? es cuanto es cuanto presidenta muchas gracias adelante con su permiso presidenta acá pues no es por acá por presumir pero son casitas de infonavit se ve muy claramente se ve muy claramente y los perros los tienen hay muchos casos los perros los tienen amarrados arriba agarrados con los con los tinacos y se ven muy mal los perros entonces ahí si se detecta claramente es cuanto muchas gracias una disculpa ciudadanos regidores se tomará a la siguiente paso que es la votación y ahí se podrá continuar con el estudio y el debate de este punto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto ¿abstenciones? ¿en contra? se volverá a hacer la votación les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto a favor ¿abstenciones? ¿en contra? se obtuvo una votación a favor de cuatro personas abstenciones siete y en contra tres por lo tanto este acuerdo se quedará a revisión y será visto en la próxima sesión del sindicato en la próxima sesión del ayuntamiento juvenil pasamos al punto número diez por lo que le solicito al secretario general de lectura pasamos al siguiente punto el número nueve por lo que le solicito al secretario general de lectura con su permiso presidenta punto nueve puntos varios es cuanto presidenta muchas gracias adelante ciudadano regidor Pablo Gustavo Hernández Torres tiene el uso de la voz con su permiso presidenta este como todos como todos sabemos la pandemia del COVID diecinueve que pasó hace ya dos años nos afectó a todos entonces en el dos mil veinte pues como todo estaba clausurado y no hubo varios muchos estudios el no hubo vacunas en ese año sino que al siguiente pero cuando pasa el siguiente año pasa de que se sobresaturan los lugares de vacunación y a veces iban personas que no sabían que estaban contagiadas y hubo aún más contagios entonces no había una muy buena organización y una de las propuestas que quiero dar es hacer conciencia con los padres de familia de que vacunen a sus hijos ya que ha habido varios casos de padres de familia que no los quieren vacunar por nuevas tendencias actuales porque pueden ocasionar que sus hijos se contagien de enfermedades como tuberculosis o varicela entonces que inclusive se puede hacer una nueva enfermedad entre bebés recién nacidos o niños de poca edad una otra este otra propuesta sería tener más organización en los lugares de vacunación ya que pues ha habido peleas incluso por casos de filas de que piensan que no le respetaron su lugar de fila y llegan a agresiones por el momento no ha habido agresiones físicas pero si ha habido agresiones verbales entonces esa sería y también de que sea un poco más rápido ya que ha habido casos en mi caso fue un día mi vacunación fue entre las 8 de la mañana y salía a las 2 de la tarde entonces si hubiera un poco más de organización en ese punto logra de ese día y que haya más vacunas también ya que pues ha habido un gran desabasto de vacunas no solo del COVID-19 sino de varias enfermedades como tétanos y gripe aviar que es una enfermedad que no se había visto que se pensaba que se había erradicado y pues está volviendo y aparte se tendría que hacer algo ya que Tepatiklán su parte de su economía proviene de la agricultura de huevo y de las gallenas entonces también que haya más vacunas porque en algunos hospitales no ha habido y es cuando muchas gracias agregando este punto yo creo que lo primero es dar el conocimiento de las vacunas hacia la sociedad hacia los padres de familia dándoles a conocer que las vacunas no están mal y tratando de implementar esta nueva ideología y borrando la anterior que tiene mucho de los mitos que se generan mucho muchas gracias le damos alguien más que quiera agregar en este punto le damos el uso de la voz a la ciudadana Saraya Rechiga Gutiérrez tiene el uso de la voz con su permiso pero también como nos comprueban que las vacunas son reales porque en la peste negra aparte de que la peste negra era una enfermedad grave duraba para sacar la vacuna correcta durante de 6 a 8 años entonces como para sé que la tecnología ha avanzado a pleno 2022 ha avanzado mucho pero la vacuna no sé si la puedan sacar exactamente en un año sin tener las pruebas suficientes para probarlo y igual también muchas gracias alguien que desaporta algo más en este punto adelante ciudadano regidor Kevin Brian Franco Jiménez tiene el uso de la voz con su permiso presidenta nada más para remarcar sobre los puntos que ha estado diciendo el regidor Pablo Hernández una de las causas por las cuales se generan estos conflictos entre los padres que no quieren vacunar a sus hijos es las noticias falsas ¿no? y como desde las autoridades sanitarias se ha estado combatiendo las noticias falsas y bueno yo le quisiera decir a la regidora Saray que no sé de dónde saca su información cuando es bueno yo trabajo en una funeraria y los casos de defunción de COVID han reducido un 99% y en los casos donde pasa que fallece una persona es porque no se vacunó las vacunas sirven y no hay que seguir este discurso negacionista sobre las vacunas esto es cuanto presidente muchas gracias ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta o sugerencia? adelante ciudadano síndico Francisco Salvador González Santos tiene el uso de la voz gracias presidenta con su compromiso una pregunta para mi compañero regidor Pablo si bien es una realidad lo que nos comparte que vivimos a raíz de esta pandemia del COVID y que ha sido este miedo a raíz de la enfermedad y que poco a poco se ha ido implementando en estas estrategias de salud el hecho de la vacunación y que ha sido efectiva como ya bien se comenta ¿cómo sería en concreto su propuesta en que las personas y sobre todo los padres puedan concientizarse para vacunar a sus hijos sobre todo que ya no los quieren vacunar y a raíz de esto que tenemos nuevamente las enfermedades que se estaban erradicando y que ya no estaban y cómo le podíamos hacer para que ellos vuelvan a decidir vacunar a sus hijos es cuanto Muchas gracias Adelante Con su permiso Presidenta pienso que la verdad mencionarles a los padres cuando nazcan sus hijos o cuando vayan al hospital de por qué se las tienen que poner ya que pues a veces a raíz de esa desinformación que dan los hospitales o a veces que dan los medios de comunicación que que ponen agua en las vacunas y por medio de esas razones los padres no los quieren vacunar pero pues la verdad yo diría que se les dieran como consejos y también que les dijeran qué es lo que pasa si no se vacunan y con el caso de mi compañero Kevin en su parte sí tiene razón porque la mayoría de personas que han este fallecido por causas de enfermedad de COVID han sido porque no se han vacunado entonces podría ser uno de esos casos y que se los digan y también puede ser de también no puede digo perdón este también puede ser de que tengan miedo de que no hayan vacunas también porque no solo es el problema de de las ideas nuevas sino que pues a veces no los llevan a vacunar porque piensan que no va a haber vacunas y dicen para qué desperdicio mi tiempo entonces pienso que por eso está habiendo esos casos es cuando muchas gracias una disculpa regidores continuaremos con la votación se somete a votación les pido que levanten la mano su mano si están de acuerdo en favor en aprobar el punto expuesto a favor abstenciones en contra esta propuesta será revisada y será nuevamente presentada en la siguiente sesión del ayuntamiento juvenil pasamos al punto número 10 por lo que le solicito al secretario general de lectura con su permiso presidenta punto número 10 clausura es cuanto siendo las siendo las 16 09 horas del día primero de diciembre se da por terminar la presente sesión muchas gracias por su participación y espero este sea el inicio de una generación de jóvenes políticos y de un primer ayuntamiento porque no hay que hacer más ayuntamientos juveniles un aplauso para todos gracias gracias